El día de hoy, si se dan cuenta, estamos inaugurando el TAPANCO. El día de hoy, en relación a la temática que se planteó para esta parte del semestre que tiene que ver con el ejercicio del historiador, el día de hoy nos acompaña el maestro Cristóbal Durán Moncada, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años y a quien les garantizo que va a ser una charla muy amena y agradable para que ustedes conozcan el trabajo que hace un historiador. Él es licenciado en Historia, maestro en Historia y estudiante del doctorado en Historia. O sea, es historiador de CEPANCO. Entonces, él nos va a hablar un poco sobre lo que es el trabajo del historiador en función de lo que él ha hecho a lo largo de su trayectoria académica, la cual es amplia para no quitarle tiempo de su exposición. Ya no abundaré más en su perfil académico, pero les garantizo que la trayectoria que tiene Cristóbal es garantía de lo que el día de hoy van a conocer y escuchar, para que vayan tomando nota de las dudas que vayan teniendo, para que al finalizar la charla puedan conversar con él acerca de lo que hoy nos viene a exponer, que lleva como título El historiador y sus fuentes, una relación en dos sentidos. Y sin más, le damos un aplauso de bienvenida al maestro Cristóbal Durán. Bien, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación, con el maestro David Caleón, ya como decía, pues sí que tenemos mucho tiempo de conocerlos, igual que el maestro Luis Ángel Vargas, ya en los pasillos de la Facultad de Historia, en la actual historia de la UDG, pues ahí se entretenjeron muchas historias, ¿no? Y bueno, a ver, yo quisiera primero, yo no sé si vienen más estudiantes, si no, me gustaría que se pasaran acá adelante, los que están allá, medio atrás. Digo, yo no quiero estar en la dinámica de nada, ¿no? Pero es que acabo de darme cuenta, pues que la pantalla está muy atrás. Entonces, voy a proyectar algunas cosas de las que quiero platicar con ustedes, y me gustaría que, pues, volvieran, no sé si se vea en realidad, estaría pero atrás. Creo que el boleto cuesta lo mismo, hay otras que adelante. Entonces, aprovechen. Bueno, como ya decía el maestro David, pues sí, mi trabajo ha sido prácticamente en el campo de la historia, y yo quisiera esta mañana platicarles un poquito de eso, pero más que particularmente de mi experiencia como historiador, que eso también lo voy a hacer, de hecho, mis ejemplos, yo siempre suelo recorrer a ejemplos, los que mejor conozco, o menos peor conozco, que son los temas de música. A parte de ser historiador, soy músico, entonces me he dedicado a ser historiador de la música, la música no hispana, y bueno, el fenómeno musical, en términos así muy generales, pero en esta perspectiva histórica, ¿no? Entonces, cuando me hacen invitación, el maestro David, me decía, pues bueno, una experiencia, los archivos, y el tema de música, etcétera, etcétera, y pensé un poco, para no hablarles de mi tema, y aburrirlos, hice, no sé si hice bien o no, pero se me ocurrió que pudiera platicar esta mañana con ustedes sobre cómo es que el historiador se acerca a sus fuentes y las construye, pues no, regularmente nosotros, le decían que, bueno, no es que tengan aquí la carrera de historia, es probablemente dicho, pero ustedes tienen materia sobre brística, sobre armenéutica, y todo esto, ¿no? Pues bien, estos conceptos, precisamente vamos a comentar un poquito de ellos, pero lo que sí quisiera destacar es que esta relación del historiador con sus fuentes es una relación hasta, este, un poquito complicada también, pues, ¿no? Es un proceso de autoconstrucción, o de construcción constante, las fuentes, es verdad que uno va a los archivos y consulta y escribe y analiza, pero no es una, no es una acción como muy mecánica, pues, ¿no? Este, entonces el historiador regularmente tiene que recurrir a muchas estrategias de investigación, incluso prestadas muchas teorías de otras disciplinas, ¿no? Y creo que ahorita eso no asusta a nadie, no asusta a nadie, pues, estamos en la época de la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, intradisciplinaridad, etc. Entonces, no es nada raro ver que los trabajos de historia utilicen muchas teorías, por ejemplo, sociológicas, antropológicas, en fin, ¿no? Entonces, voy a procurar en la medida de lo posible, este, acotar esto al campo de la historia, pues, ¿no? Que es de, en donde más me he desempeñado, ¿no? Eh, y regularmente, cuando decimos historia, y quisiera empezar por allí, pues, ¿no? Cuando escuchamos la palabra historia, podemos identificar muchas cosas, ¿no? Quisiera yo destacar dos cosas particularmente cuando decimos historia, ¿sí? Historia, una de sus acepciones, refiere a lo que aconteció, ¿sí? Es decir, este, a este proceso de sucesos, que es un proceso milenario, pues, que puede tardar, en fin, que se ha llevado a cabo durante todo nuestro pasado, pues, ¿no? Los sucesos que ya quedaron atrás, en sentido ontológico, a eso nos referimos cuando decimos historia, es una de sus acepciones, pues, ¿no? La otra, como dice allí, es también el registro reflexivo, o bien la escritura, de lo acontecido, de esa realidad histórica, pues, ¿no? Entonces, es importante que los tengamos así presentes. Nosotros, cuando leemos un libro de historia, no nos vamos al pasado, ni mucho menos, es igual que sea realista, pues, ¿no? Leemos desde el presente un libro de historias, y lo que está allí registrado, pues, es un libro de historia, pero, en realidad, lo que es, es un registro escrito sobre lo que aconteció. Lo que aconteció, sucedió, como está relatado en el libro, no lo sabemos, ¿no? Esos son problemas ontológicos, epistemológicos, que, bueno, luego comentaremos de eso, ¿no? Pero, bueno, me gustaría que partieramos de estas dos ideas. Cuando decimos historia, sí es una realidad histórica que ya ha sucedido, que ya ha quedado atrás, que ya no existe. Piénsenme, cualquier suceso histórico que nos han platicado desde que estábamos en la primaria, esos sucesos ya no existen y no van a volver a existir jamás. Digo, no se me deprima, pues, pero es cierto. Lo que sí existe es eso que se escribe de los sucesos, ¿no? Y se escribe muchísimo, de la conquista, de la independencia, del fin, ¿no? Entonces, eso es, y también es historia, obviamente, ¿no? Pues bien, cuando nosotros, como historiadores, en cierto modo, nos disponemos de escribir historia, no podemos ir al pasado a analizar directamente los sucesos que debemos historiar, sino que esos sucesos dejaron algún vestigio, pues, ¿no? De hecho, nos enteramos de esos sucesos porque quedaron vestigios. Si un suceso no deja ningún vestigio, es como si no hubiera existido, pues, en sentido estricto, pues, ¿no? Entonces, nosotros, como historiadores, el acceso más directo que tenemos hacia los hechos históricos son los vestigios, las huellas que quedaron, ¿no? Esas huellas es precisamente lo que nosotros vamos a constituir o a reconstruir o a transformar en fuentes para la historia, ¿no? Y me gustaría detener un poquito en eso, pues, ¿no? Cuando pensamos en qué es lo que podemos utilizar nosotros como fuentes, como documentos para hacer historia, son, podemos utilizar un montón, un campo muy amplio de objetos que pueden servirnos como documentos para escribir historia y podemos partir de una descripción muy elemental, ¿no? Es decir, que documento o fuente puede ser cualquier objeto, ¿no? Cualquier documento, cualquier libro, cualquier pieza, monumentos, etcétera, etcétera. Pero algo que tienen en común todos estos es que esos objetos o esos vestigios, esas huellas, nos dicen algo del pasado. ¿Qué nos dicen? No lo sé, a veces el mensaje es muy abstracto y hay que buscarlo allí, ¿no? A veces, si son documentos escritos, pues, hay un mensaje muy claro ahí que nos dice que sucedió esto, 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 ¿no? Y esos documentos o esos vestigios, como les decía, podemos referirlos, como dice allí, como evidencia, les llaman testimonios, vestigios, huellas y eso, y todo eso nos dice que algo sucedió. Pues bien, podemos referirlos como evidencia, evidencia porque son visibles, son visibles, son signos visibles, como dice ahí, de algo que sucedió. No puedo ver el hecho que sucedió, pero puedo ver una evidencia, ¿no? Le podemos llamar también testimonios primarios, porque es después del suceso, es lo primero que tenemos para acceder al suceso, ¿no? Incluso antes de que se escriba sobre ese suceso. En todo caso, cuando alguien describe, por ejemplo, la historia de Zaguayo, esa historia escrita de Zaguayo podría ser un elemento secundario. Las fuentes primarias serían las que nos hablen directamente de los sucesos que estamos historiando, de los personajes, en fin, ¿no? También a esas huellas podemos referirlas como datos. Datos porque es lo que contienen datos puros y duros, simplemente, ¿no? Por ahí se ha llegado un texto que no sé si se los distribuyeron, un texto de Arlette Fars, es un fragmento, un capítulo, donde habla sobre la tradición por el archivo, en donde dice que pensando en los documentos históricos que uno utiliza para escribir historia, esos documentos que están en el archivo que aquí, por ahí me he contado más o menos que tiene un acervo histórico riquísimo, son documentos que contienen nombres de personas, fechas, lugares, sucesos, que en cierto modo son caóticos, ¿no? Porque están desordenados en el pasado porque no hay nadie que todavía nos cuente de manera inteligible todo lo que sucedió de un principio a un fin. Ese trabajo es el que hace el historiador, en realidad, ¿no? Las fuentes, los vestigios que utilizamos, que tenemos en los archivos, en los museos, en cualquier colección privada, en la que ustedes quieran, en una hacienda antigua, en una, donde sea, son esas huellas que no, que lo único que contienen son datos de algo. El trabajo del historiador consiste en luego transformarlos en fuentes para la historia, pues no, ese es un profesor que quiero hablar un poquito, pues. El surgimiento de los documentos, quisiera también comentar rápidamente lo siguiente, Los documentos, pensando ya en documentos que nos van a servir para escribir historia, los documentos tienen una génesis diferenciada de cómo surgen, por ejemplo, los libros. Los libros son un producto cultural, ¿sí? En donde un individuo o un grupo de personas quiere proyectar una idea, una interpretación, o una visión de las cosas que podemos estar con un acuerdo, ¿no? El libro tiene una duración muy diferente a lo que son los documentos. Los documentos surgen como producto de una actividad orgánica, es decir, cuando un individuo entra en relación con otro individuo o una institución, o institucionales. Por ejemplo, todos nosotros, para entrar a esta universidad, tuvimos que hacer unos trámites, y esa relación entre ustedes es que la universidad generó documentos, si no tienen sus órdenes de pago, sus cardes, en fin, todos los documentos que han generado ustedes en la institución, ese es un acervo documental, y eso surgió a raíz de una actividad orgánica. En este caso, estamos considerando la actividad orgánica a esa relación en la que ustedes, al entrar en contacto con la universidad, se van a formar como especialistas, licenciados en esto, en aquello, ¿no? Esa es una actividad orgánica. El documento que se generó a partir de eso, fue nada más para dar fe, ser testimonio, dar legitimidad, incluso, a que ustedes se están formando como licenciados en alguna carrera. Esos documentos que han estado creando, y van a seguirlos creando, son documentos que hay que decirlo de una vez, que no tienen el objetivo, incluso, ni de la difusión. No tienen por qué publicarse en diferentes idiomas, en diferentes lados, a diferencia de libros, ¿no? Simplemente tienen, fueron creados, o se generaron, a partir de esta relación institucional, orgánica, que da constancia y legitimidad a algo. Ese algo es que, ustedes ya pagaron, que ya cursaron tal materia, que tuvieron tales clasificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, esa es la explicación teórica más general de cómo son los documentos. Toda la documentación que está en los archivos tiene un proceso de creación similar a esto que les estoy diciendo. Cuando los documentos se crean, no se crean para que sean consultados por un historiador. Eso es un proceso posterior, ¿no? Los documentos surgen en una oficina, se van a su archivo personal, ¿sí? Porque luego les piden, o prueben eso, aquello, pues piden sus papeles, todo. Desde que el documento se crea, hasta que va para un archivo histórico, es un proceso un poco largo, ¿sí? Y de muchos años, puede ser, ¿no? Incluso, por ejemplo, los documentos que son de carácter judicial, una vez que cumplen su función en la oficina, y que entran en cierto periodo de gestas, más bien de concentración, se guardan en lo que llamamos archivo muerto, que en realidad es un archivo de concentración, ¿no? Y que pueden durar 20, 30, 40 años, así. Los archivos, por ejemplo, documentos papales, tienen que guardar por 100 años, en su momento. Los documentos de carácter económico, se guardan entre 20, 30, 40 años. Esto depende de la institución que produce los documentos. obviamente se ha hablado de documentos públicos, de instituciones públicas. El tiempo que se guarda antes de que se pasen al archivo histórico, varía, puede valer entre 20, 30 años, ¿no? Hasta 70 o 100 años, ¿no? En fin, estos documentos, en cierto modo, repito, desde que se crean, no son creados, no surgen para para constituirse como fuentes históricas. En realidad, no. ese carácter se le da después y que lo hace ese historiador, ¿no? Pensemos un poquito, por eso pone al principio, la naturaleza y génesis del documento. Repito, esos documentos solamente lo único para lo único que sirven en este momento, que son creados, es para dar fe de que algo se hizo. Fe, dar objetividad y legitimidad y validez oficial, incluso, ¿no? Esos documentos para eso se crean. Y la pregunta es, bueno, esos documentos que dan fe de algo, ¿en qué momento se convierten en fuentes históricas? ¿Cómo es que nosotros podemos acceder a ellos? Ya no para el fin con el que fueron creados, porque cuando fueron creados son para hacer trámites oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, ahí es donde donde estos documentos empiezan como otra transformación, ¿sí? Los documentos no tienen por qué contarnos cosas que nosotros queremos saber como historiadores. Los documentos contienen datos puros y duros. Así, a secres, ¿no? El historiador lo que tiene que hacer cuando se acerca a esos documentos, parece un poco romántico, pero la verdad es que tiene uno que cuestionarle cosas al documento, ¿sí? Tiene que ser uno muy perspicaz y ver más allá de lo que contiene. De hecho, hay algunas teorías que hablan, por ejemplo, de lo no dicho. Veamos un documento y decimos, tiene estos datos puros y duros, pero ¿por qué se omitieron otras cosas en este documento? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que significa lo que no está dicho? Y creo que es ahí donde el trabajo del historiador empieza a cobrar mucha relevancia, pues, ¿no? en donde no solamente nos quedemos con los datos que nos ofrecen los documentos. Creo que a esto Carlos Guiz borría un poquito como los testimonios voluntarios e involuntarios, ¿sí? Todos los documentos, estos que les ponía como ejemplo, los que ustedes generan cuando entran en relación con la universidad, por ejemplo, pues, tienen datos muy concretos, tienen fechas, tienen cantidades, tienen números, tienen nombres de institución, tienen firmas, sellos, todo lo que se requiere para que ese documento tenga una validez oficial, ¿no? Pero habría que ser uno muy inquisidor en cuestionar cosas más allá de lo que están ahí, de lo que está plasmado allí, pues, ¿no? De tal manera que según algunos especialistas dicen que si el suceso que voy a historiar, cualquiera que sea, lo voy a abordar a través de estos documentos, ya tengo dos elementos valiosísimos para la historia allí, un suceso y unos documentos o huellas que hacen referencia del suceso, lo otro es lo pone el historiador, probablemente dicho, ¿no? Es decir, cuestionar ser inquisidor con ese documento, generar una serie de preguntas que a ese documento, si bien ya no sirve para lo que fue creado, ahora tiene que servir como elemento para construir una imagen de ese suceso que voy a historiando, ¿no? Entonces, uno como historiador tiene que generar una serie de preguntas que creo que eso probablemente hace la diferencia entre un buen historiador y uno no tan bueno, pues no. ¿Cómo cuestionamos los documentos? Yo estoy seguro y esto se ha visto en la práctica incluso que los mismos documentos que uno consulta, que puede ser un testamento del siglo XVIII, que puede ser una real cédula, puede ser un decreto o un artículo de la Constitución, ha sido consultado el mismo documento por diferentes historiadores y ese mismo documento ha generado interpretaciones o ideas de la historia distintas. ¿En qué está la diferencia si trabajamos con los mismos documentos? En eso, en esas preguntas, en cómo uno cuestiona, en cómo el historiador se vuelve como un eterno inconforme que no está satisfecho con lo que los documentos le dicen de manera pura y correcta como lo he venido a decir. Esto es en cuanto a las preguntas propiamente dicho, ¿no? Es decir, ustedes seguramente no sé si han trabajado con los documentos porque aquí tienen un archivo muy rico, pues, ¿no? El colegio de Michoacán, también la gran Zamora tiene, bueno, todo, muy simple, la catedral, el ayuntamiento, tienen acervos valiosísimos, ¿no? Al final voy a poner algunas imágenes de los documentos y para hacer este ejercicio de qué tanto podemos preguntarle o cuestionarle a un documento, ¿no? Cuando digo preguntas y ser inquisidor con el documento me refiero a estas preguntas que a la hora de irle respondiendo me van a ir dando elementos para mi interpretación, ¿sí? Voy a interpretar no solo el documento, el documento es una vía para interpretar el suceso y no solo el suceso, a lo mejor la sociedad en la que se marca el suceso, ¿no? El estudiador tiene que ser muy, de cierto modo, ambicioso, ¿no? Bien, eh, esto de, del acceso a los documentos en realidad siempre se ha hecho, chicos, ¿no? Desde tiempos ennaboliades, ennaboliades se han creado documentos, se han producido en fin, hay documentos, pero han sido utilizados de manera diferente, ¿no? Si pensamos un poquito en los archivos imperiales o monárquicos, regularmente tenían o eran utilizados con una finalidad propiamente de gobierno o administrativa, ¿no? Ahora consideramos que del siglo XIX para acá los archivos, las fuentes, los documentos tienen incluso un fin, incluso cultural, pues, ¿no? escribir historia, interpretar el pasado, constituir archivos, tenemos oportunidad de archivos, eso es un rasgo cultural, es decir, las fuentes ahora vendidas en otro nivel de abstracción, pues, no solamente para fines administrativos o de gobierno, sino que con un elemento cultural en el cual voy a apoyar toda la explicación del pasado, una vez que ese documento que es simplemente un vestigio de algo que sucedió, lo convierto como historiador en una fuente histórica, ¿sí? habría que preguntarse cómo dice él, y es una pregunta que yo le hago a mis alumnos así de manera capciosa, ¿qué es lo que convierte a un hecho en hecho histórico? ¿sí? así como dije que los documentos, las fuentes, los vestigios simplemente son dados como testimonio de algo, no son fuentes históricas, es el historiador que con todo su baraje de preguntas y cuestionamientos los convierte en fuentes históricas, pues, bien, sabemos que hay un montón de hechos que suceden en el pasado, día a día se suceden los acontecimientos uno tras otro, pero, luego la pregunta es entonces, ¿cómo es que estos acontecimientos que se suceden uno tras otro en el pasado se convierten en hechos históricos? Es ahí también donde interviene el papel del historiador, ¿no? La disciplina histórica ha sido muy criticada siempre, este, y yo creo que tal vez uno de los elementos que ha dado mayor sustento a la historia como disciplina o ciencia se empezó a gestar hacia el siglo XIX, no voy a ahondar mucho en eso, pero, se empezó a reflexionar de manera científica o de manera sistemática en cómo es que el historiador se enfrenta a esas huellas del pasado, escribe algo, genera conocimiento histórico y cuáles son entonces esos procedimientos que finalmente decimos este conocimiento es un conocimiento validado, es un conocimiento histórico y científicamente comprobado o sistematizado. antiguamente cuando leíamos historias o los antiguos historiadores que eran cronistas muchas veces se les explicaba de que eran de que eran ciencia ficción y que muchas veces lo que narraban no se tenía la certeza total de que haya sido como yo lo estaba describiendo. Este proceso que les digo por la que la historia se fue haciendo cada vez más sistemática es algo más o menos reciente al grado incluso de que la propia archivística como una disciplina sus bases teóricas las adquirió a mediados del siglo XIX es algo muy reciente y hay algo que los autores han dado a llamar operación historiográfica que trata de escribir más o menos qué es lo que hace un historiador cuando empieza a escribir sobre historia cuáles son las etapas o si es que existen esas etapas o simplemente el historiador se agarra un montón de documentos viejos y escribe algo no la operación historiográfica da cuenta de que si se requiere una sistematización precisamente para hacer valer de manera científica nuestro conocimiento y el conocimiento que generamos como historiadores a esto se ha dado de llamar operación historiográfica si alguno de ustedes se mete a un archivo y va a consultar documentos sea aquí en Figma o en Zamora o en México donde sea claro que ustedes llegan a ese archivo a esos documentos y ya están ahí para el uso de todos ustedes pues no pero sepan que antes de que esos documentos llegaran ahí hay un proceso larguísimo hace un momento y se mención de se producen los documentos y pasan por distintas etapas hasta que van a parar al archivo histórico cuando llegan al archivo histórico llegan así literal en bolsas negras en cajas desordenados porque fueron producidos hace 100 200 o 50 años que se yo el hecho de poner en orden todo eso hay una disciplina que la archivística precisamente tiene también ciertos parámetros para ordenar documentos y cuando ya están ahí ordenados para nuestro uso llegamos nosotros con nuestro bagaje con nuestras preguntas con nuestros temas de investigación en fin y entonces ya entramos en contacto a analizar esos documentos pues bien a esa operación han dado en llamar en llamarla operación historiográfica ¿sí? ¿en qué consiste? la han destituido de diferente manera en voy a poner el ejemplo de tres autores por lo menos que se han dado la tarea de identificar las etapas de acción de un historiador frente a las fuentes ¿sí? y tal vez no sé si alcance a verse desde allá o de donde está yo apenas lo veo hay un historiador hay un historiador José Grau es un un gran transferrado compañero que decía que dividió como en seis en seis etapas digámoslo así esto de que hacer historiográfico ¿sí? y decía que lo primero era la holística que ustedes ya saben lo que es esto pues especialmente llegar buscar y saber dónde buscar este los documentos que requiero para explicar mi objeto de estudio ¿no? fíjense parece algo sencillo pero el tema de la holística implica muchas cosas y tal vez la más elemental de ellas incluso es saber dónde buscar saber dónde buscar ustedes alguna vez se meten a hacer historia de maulesmana por ejemplo tendríamos que saber una de las cosas es si voy a hacer la historia de una parroquia tengo que saber a dónde pertenecía a qué obispado pertenecía esa parroquia en determinado oramento ¿no? si por ejemplo hago la historia de la parroquia de Zacatecas lo primero que uno haría o pensaría es ir a Zacatecas y buscar información de Zacatecas ¿no? este pero habría que saber un poquito que la parroquia de Zacatecas cuando primero fue la parroquia pertenecía a Guadalajara a la diosa de Guadalajara entonces tendría que buscar primero Guadalajara y dar con el dato de cuándo esa parroquia se convirtió en catedral diócesis para generar su propia documentación entonces y eso es muy común pues ¿no? hay que saber parte de la heurística también implica eso ¿no? saber en dónde buscar etcétera etcétera bien lo he escuchado de personas de que dicen aquí está el título o un documento es del siglo XVIII y aquí dice que fue la nitro por el hecho de que sea del siglo XVIII ya estamos dando toda la certeza de que es real lo que está allí entonces hay un dentro del trabajo historiográfico lo que está recomendado es que no seamos tan ingenios ¿no? los documentos por muy activos que sean pueden contener cosas que en su momento incluso pretendían alterar algún proceso o algún procedimiento y eso es más común de lo que creemos ¿no? pues bien estas seis etapas hasta la última que terminaría en la heurística o en la expresión es prácticamente la escritura de la historia toda la investigación historiográfica todo el experimento que tenemos con los archivos con los documentos debe terminar creemos en una escritura que esa escritura va a reflejar todo lo que quiero decir sobre ese pasado que estoy estudiando ¿sí? desde que me enfrento a un documento lo encuentro lo analizo lo ordeno lo interpreto analizo sus causas y todo el suceso que voy a narrar lo ordeno y ese ordenamiento se va a notar en la escritura la escritura tiene que tener un inicio y un fin claro coherente y que la idea que quiero expresar esté allí bueno estas seis etapas José Gauss todos los años 60 pero luego las nuevas formas historiográficas las nuevas teorías las nuevas formas de hacer historia de reflexionar sobre el pasado han generado otras explicaciones ¿no? hay otra que Michel desertó también tal vez redujo un poco esta esta operación historiográfica pero en realidad lo que le dio mucho más sustento digámoslo así a este trabajo historiador porque sí incluye un elemento bueno él lo reduce en esas tres etapas que están aquí o en esos otros factores la operación historiográfica ahí se debe tomar en cuenta el lugar social es decir el lugar desde donde se escribe la historia ¿sí? ahorita lo voy a explicar más a fondo implica también una práctica que esa práctica es precisamente todo este enfrentamiento con los documentos ¿no? y termina también en una escritura pues bien Michel desertó dice que ese lugar social en cierto modo ahorita ya en la academia ese lugar social implica la legitimación de ese conocimiento histórico como dice institucional legitimador del saber una politización del saber cuando alguien en ese tipo de historia desde cualquier institución o incluso hasta cuando lo hacen desde el ámbito privado particular en cierto modo a la hora de buscar que ese saber se legitime tiene que haber un respaldo institucional y es por eso que el servidor dice no es lo mismo que alguien escriba historia por ejemplo de un partido político si se es miembro de ese partido político o si se es miembro del otro partido político o si se es miembro de fuera del ámbito político ¿no? este lugar social en cierto modo condiciona legitima aprueba o reprueba ese trabajo historiográfico por eso es importante tomarlo en cuenta dice el desertó ¿no? la práctica este a lo que le llaman la práctica o hacer historia creo que es la parte más esencial de lo que desertó nos quiere decir y que es la parte más valiosa del historiador ¿no? porque dice si bien los sucesos ya se vieron crearon en el pasado el hecho de que un historiador escriba sobre eso es una construcción es una invención pero no una invención imaginada ficticia es una construcción que requiere un trabajo de diseño de arquitectura y por eso dice que es un trabajo de articular la naturaleza con lo cultural ¿no? y pone más o menos este ejemplo dice así como los bosques en sentido utilitario dice así por ejemplo como los bosques o los árboles pueden ser transformados en muebles ¿sí? del mismo modo en el de un enfoque estético la montaña puede ser transformada en un paisaje desde el punto de vista intelectual dice un vestigio esto que les hablé al principio puede ser transformado en historia pero eso repito ese es el trabajo de arquitectura de diseño de construcción de argumentación que hace el historiador ¿sí? si ustedes se meten a un archivo y solamente se dedican a ver montones y montones de documentos que son peor como nos encontramos aquí lo repito es abrumador nadie va a poder hablar de una historia total que se encuentre en el archivo por ejemplo de no sé la parroquia de aquí o de alguna hacienda son archivos abrumadores porque tienden a ser un poco totales el historiador tiene que dar orden orden a ese caos de información y ese trabajo de construcción que le llama aquí en eso consiste la práctica de historial como dice desde el tom y ese trabajo de historial consiste como dice ahí separa el historiador separa organiza ordena clasifica todos los documentos que en cierto modo es trabajo de jurística pero también de archivística desde hace un momento que ustedes llegan a un archivo y ya tienen incluso formados hasta por cajas estantes separados por años etcétera etcétera ese trabajo ya lo hicieron y que bueno que lo hicieron antes que ustedes pues como uno cuando llega como historiador tiene en cierto modo esa bandeja ya servida ¿no? y esos tomar esos documentos que pueden ser cientos miles no sé en las cajas que existen en los archivos uno también lo que hace es un proceso de selección porque si yo quiero hablar de un personaje en particular de ese montón de documentos yo saco selecciono ¿sí? los documentos que creo que me van a ayudar a explicar a esta persona en caso de que sea un historiador de un personaje pues ¿no? dicen excepto que eso es una práctica que significa desnaturalizar a los documentos y cuando uno se va a pensar ¿cómo es que el historiador desnaturaliza los documentos? porque simple y sencillamente lo que yo yo quiero decir al principio esos documentos no fueron creados para escribir la historia de nadie la naturaleza de esos documentos nació en otra circunstancia ¿sí? sacarlo de esa naturaleza de ese hábitat administrativo etcétera y transformarlos o trasladarlos más bien a otro ámbito que es el ámbito cultural intelectual histórico ese es el trabajo de reconstrucción de las fuentes en ese momento los documentos son transformados o convertidos en fuentes históricas ¿no? por eso se dice que el trabajo del historiador a la hora de enfrentarse a las fuentes las desnaturaliza porque no es esa su naturaleza a veces digo muchas veces se convierte también en una frase que ella decía hacer algo para la historia ¿no? voy a dejar esto para la historia no sé esta nombre que ya sea cierto eso pues no nosotros hacemos nuestra vida cotidiana ¿sí? y todo lo que hacemos lo que compramos lo que consumimos lo que construimos y destruimos lo hacemos no sé para el diario vivir pues ¿no? es probable que eso en un futuro alguien le llame la atención y pueda no quiera dar noticia de eso es probable que no ¿sí? pero en este caso los documentos que se encuentran en todos los archivos casi me atrevo a decirlo que en su totalidad no fueron creados para hacer historia fueron simplemente creados de más y aparte hay que considerar todos los que han sido destruidos en realidad que andan de cosas que pues ya no sabremos jamás de ellos ¿no? vuelvo a replantear esa pregunta que hacía hace un momento ¿cómo es que entonces y ya ha dado ahora el momento para responderle ¿cómo es que entonces que los hechos se convierten en hechos históricos? ¿sí? ¿cuál es la diferencia de un hecho de un acontecimiento y un hecho histórico? ¿no? ahorita ahorita vuelvo a retomar eso bueno el caso pues es que este proceso si le tomamos el título de esta charla el historiador en realidad construye sus fuentes lo que sí le es dado al historiador son esos vestigios y esas huellas ¿no? pero constituirlas como fuentes históricas eso es trabajo del historiador ¿sí? un documento como decía hace un momento puede representar mucho poco o nada para ciertos historiadores ¿no? y a eso que yo sí les recomiendo usted lo digo porque aunque sé que no tienen aquí la carrera de licenciatura en historia propiamente dicho creo que pueden también desarrollar muchísimo trabajo histórico porque están obteniendo las herramientas para ello y no solo eso tienen las fuentes tienen infinidad de fuentes más ricas que en cualquier otro lugar créanme que cuando se enfrenten a ellas no nos queremos únicamente con lo que nos dicen ¿no? hay que ser más inquisidores por eso ¿no? bien siguiendo bueno esta tercera fase de la operación estereográfica en términos de Certo decía toda esa investigación que hagamos con los documentos tiene que ser sintetizada digamos así resumida o en una escritura ¿sí? finalmente la investigación que podemos pasarnos años o semana no semana no meses para un trabajo final por ejemplo pero hay libros que han tardado años en la investigación todo eso tiene que resumirse en una escritura y de ese todo tiene muchas ideas muy claras de lo que representa la escritura en el trabajo historiográfico nos dice que efectivamente es una función complementaria de la práctica lo que decía hace un momento la escritura lo que ustedes vayan a escribir tiene que ser coherente ¿sí? coherente y creo que esa coherencia la vemos desde que abrimos un libro ¿no? tenemos al inicio un título luego un índice un prólogo una introducción y todo este capitulado se supone que debe ser ordenado coherente ¿sí? si bien la investigación sobre de mi objeto de la investigación puede ser mucho más amplio la investigación puede continuar porque voy a sacar otros libros posteriormente sí pero lo que yo decido sin sintetizar o incluir en este libro tiene que tener un inicio y un fin claro ¿no? a eso me refería lo que decía hace un momento cuando decimos que el archivo y la documentación allá en los estantes es abrumadora es caótica pero cuando todo eso yo lo voy a sintetizar con todo este proceso jurístico y hermenéutico que es interpretar todo lo que lo que me encuentro en los documentos eso tiene que ser tiene que ver reflejado en este orden ¿no? en una escritura que sea coherente y que en realidad logre expresar la idea que yo quiero expresar sobre ese fenómeno ¿sí? dice es muy curiosa la práctica de la escritura dice porque también consiste en hacer compatibles a los contrarios la investigación regularmente se hace desde un presente sobre el tiempo pasado ¿sí? y cuando uno empieza a vaciar toda una escritura la escritura viene del pasado hacia nuestro presente porque simple y sencillamente es el devenir natural del tiempo pues ¿no? entonces la investigación es un ir y venir al pasado y al presente constantemente ¿no? la investigación pero la escritura tiene que ser clara ¿no? claro que hay más escrituras que suelen ser muy creativos pueden inventar como las películas ¿no? que a veces es una película que empieza del final o va para atrás etc. ¿no? que son escrituras muy creativas que también son válidas pues ¿no? pero en este caso lo que sí nos interesa a nosotros como investigadores es que si bien mi objeto de estudio o mi investigación puede continuar y puede generar infinidad de libros artículos y lo que sea cuando ya yo voy a reducirlo en una escritura ese proceso debe de hay que pensar que allí se va a ver reflejado todo mi trabajo heurístico y hermenéutico en la escritura el gran problema es que hay quienes han tomado esta idea para decir pues es que la realidad de la historia no es otra cosa más que una escritura es un discurso la historia es un discurso pero bueno eso sería otro suceso otro tema para discutir lo que decía hace un momento y aquí voy a responder un poquito la pregunta que hacía del hecho histórico para Michel de Sertó dice que lo que contiene los documentos son datos de acontecimientos cuando el historiador se acerca a ellos y los interrogan que dice esa palabra entonces y luego de que los interrogan generan un discurso foren de una escritura del mismo allí se convierte en hecho histórico entonces parte de la pregunta de cómo es cómo es que un hecho se convierte en hecho histórico o qué hace histórico a un hecho es el historiador es el historiador por ese trabajo organéutico y holístico ¿no? a veces cuando lanzo esta pregunta de repente pensamos ¿qué es lo que convierte histórico a un hecho? pues un hecho trascendente como la segunda guerra mundial la musión mexicana algo que impactó a la sociedad eso es lo que convierte a un hecho histórico y creemos que no creemos que no que más bien y no es que queramos hacer valer nuestra profesión de historiadores pero en realidad tanto sucesos tan impactantes como la segunda guerra mundial o sucesos tan pequeños como lo que le sucedía a un polinero ahí en Italia un hombre que ahí hacía quesos ahora resulta que alguien lo analiza lo estudia y puede ser un modelo para interpretar a sociedades pequeñas analizar la memorización de cómo la gente del siglo XVI entendía el mundo las escrituras la Biblia el concepto de Dios etcétera etcétera eso puede ser tan impactante como sucesos tan más actuales y tan socialmente fuertes como una guerra pues no entonces efectivamente dice el sector en la escritura es donde los acontecimientos son convertidos en hechos históricos el acontecimiento de la naturaleza de facto es ontológico o desordenado como decía mientras que el hecho histórico es discursivo narrativo y ordenado la escritura tiene que evidenciar eso si no hacemos una escritura de nuestra investigación con estas características vamos a dejar al lector como en las mismas y es ahí donde tenemos que preocuparnos nosotros como historiadores incluso no solo como historiadores no también como cualquier otro pensador la escritura tiene que reflejar con estricto orden y coherencia todo lo que queremos expresar bien otro otro aspecto que destaca de sector sobre la escritura es que a través de la escritura reverimos a los muertos pues no de hecho la historia es una la ciencia de los muertos no trabajamos con muertos los a través de la escritura reconducimos a los muertos a un lugar simbólico pues claro porque la escritura en cierto modo al explicar un un pasado no idealizado pero no deja de ser un símbolo es una narrativa nos hacemos leemos un libro de historia de Zahual de Michoacán eso que está ahí narrado es una idea que vamos a construir nosotros en nuestra cabeza que podemos estar o no de acuerdo con ella pues no pero en realidad es generar un conocimiento simbólico todos esos muertos que están incluidos en nuestros libros de historia son trasladados a este espacio ahora van a existir este en el entramado histórico de Michoacán por un ejemplo pues no entonces este tratamiento que de Zahual le da la escritura envuelve muchísimos aspectos pues no es tan tan importante para él como la propia investigación heroística y hermenéutica pues no y lo que les dice hace un momento para algunos incluso dicen pues sí efectivamente cuando leemos un libro de historia nosotros regularmente no nos enteramos de cómo se hizo la investigación a qué archivos fue y cuándo fue y cómo fue la visita cómo puso en su espector los documentos para analizarlos y interpretarlos pero realmente no se hace eso en el libro no se plasma tanto eso en ese plasma ya la versión definitiva final interpretativa de ese pasado entonces por eso pues la historia no es otra cosa más que eso un discurso un discurso histórico bien otro otro de los autores que también aborda estas estas fases de la operación historiográfica es también Florescaño todavía vive de hecho el año pasado no recuerdo un homenaje a la firma de Guadalajara es un historiador que ha producido cualquier cantidad de libros de historia económica teoría de historia cultural en fin y él lo resume brevemente en esas tres fases la fase documental la heurística que ya comentaba la fase explicativa o comprensiva que tiene que ver esto con la hermenéutica y la heurística y la fase de la representación historiadora así le llama que es la escritura no me voy a entender mucho porque nada más lo que sí quiero abordar que no aborda de cierto modo y un poco hace énfasis entre el florescano en esto es que dice que cuando uno se enfrenta a los documentos y se dispone a explicar y a generar todo este entramado de la historia ya una de las exigencias para la disciplina histórica es que tomamos llevar a un extremo explicativo así teórico a un nivel de teorización lo que estamos explicando lo cual es muy complejo pues y entonces hablamos ya de enfoque de historia económica de historia cultural de historia de las ideas historia de historia política de temografía y ya de repente adoptamos enfoques marxistas estructuralistas este trabajo es un poquito complicado pero cuando uno lo logra lo que hace es que esta explicación perdure incluso porque es una especie de teorización del pasado pues no Enrique Florescano también obviamente cae en la cuenta de que finalmente lo que vamos la idea que nosotros vamos a tener del pasado como lectores es la que vamos a leer en los libros de historia los libros de historia que consultamos en nuestras materias o compramos en la fila o cualquier otro lado es el producto final de un proceso que es mucho muy complejo y muy complicado incluso muchos historiadores mismos terminan cambiando de parecer cuando interpretan el pasado si si decimos que cuando uno se enfrenta a los documentos y lo que hace es interpretar más allá de lo que nos dicen textualmente ese ejercicio de interpretar es muy complejo es muy arriesgado incluso también si yo les digo a ver vamos a realizar un expediente que habla de la comunidad del pueblo de los años 20 30 que se yo y encontramos ahí están los documentos que no sé que a lo mejor a ver podríamos poner como ejemplo la toponimia de Zaguayo o la toponimia de Zaguayo de donde se desprenden estos nombres nos dice algo de lugar ¿qué significa Zaguayo? a ver ¿el lugar donde se da la zaga? hay tres versiones esta es una ¿cuál es la otra? tortuga sobre piedra ¿cuál es? pasaje pasaje en forma de tortuga ¿cuál es la otra? tortuga en piedra de Zaguayo tortuga sobre piedra lo vas a poner la zaga y todo así que la oficial se me sacó la llora claro la ley también es que seguramente los elementos que tenemos para interpretar ese nombre pueden ser jeroglíficos o no sé alguna escultura algún codice colonial o algo hispánico qué sé yo y el problema es ese puede ser que el nombre que el nombre podamos perrosarlo dos o tres partes y decir pues me da como resultado tres significados distintos pero ¿qué tengo que hacer para darle una mayor connotación a un significado? no creo que ese nombre signifique las tres cosas dos de ellas están equivocadas ¿sí o no? sí ese es el problema pues ¿no? ¿cuál es la que está equivocada en cierto modo? las tortugas las tortugas los señores de esa pareja pues ¿no? sí el asunto es que el asunto es que si yo hago toda una interpretación tengo que argumentarla y voy voy a recurrir a este ejercicio mediático de interpretar cosas si yo tomo el milifo voy a partir de lo que me está diciendo pero también voy a dejar indagar lo que no me está diciendo voy a irme a otras fuentes para hacerle esa correspondencia y sobre todo eso voy a generar una interpretación una interpretación que va a ser sostenida en la medida que yo la pueda argumentar por eso hay algunos que dicen la historia no es otra cosa más que argumentación del pasado si tú vas a decir algo del pasado y no lo argumentas estás como contando un cuento de hadas ¿no? algo así bien voy a terminar voy a este o antes quisiera leerles un par de párrafos que por aquí escribí ya para terminar con esto dice el paso del tiempo el paso del tiempo convertido en devenir histórico es tan implacable como el como efímero los acontecimientos se suceden unos a otros y son también simultáneos con una existencia fugaz como que les decía yo a mis alumnos me pregunto oiga ¿con qué estudian? ¿con qué trabajan los historiadores? ¿con qué es lo que analizan? pues el pasado el problema es que el pasado ya no existe pues es imposible hacerlos los acontecimientos si no es a través de las huellas que dejan para la posteridad el tiempo pasado los consume y los trae como si fuera una máquina del tiempo el pasado ya no existe pero existió y dejó vestigios de su existencia el historiador no trabaja con el pasado lo digo en los grupos sino con esas huellas que guardan silenciosamente mil significados o más de su tiempo y de su gente para el historiador el documento no es dado como se da la huella por el vestigio de materia natural el historiador busca y encuentra sus fuentes y más aún las circunscribe las delimita las construye y las constituye al mismo tiempo y del mismo modo que construye y delimita su objeto de estudio pues este tampoco le es dado de manera automática si alguien dice yo voy a hacer historia de la hacienda tal yo voy a hacer la historia del pueblo de Zahualio de Jiquipa de José Macarranza o de Zamora lo que sea eso tenemos que irlo delimitando esa delimitación es construir nuestro objeto de estudio no se nos da de manera automática el historiador y sus fuentes se construyen mutuamente el uno al otro en el afán de explicar el pasado y su verdad que es lo más complicado solo mediante la escritura es decir la historiografía es como traemos lo ausente al presente lo que a su vez solo es posible mediante el minucioso repetido análisis de las huellas del pasado hasta convencernos de que esos vestigios son testigos confiables del acontecimiento que nos hemos propuesto explicar y si se trata de interpretar el pasado o interpretarlo tendremos que admitir entonces que la historia es una actividad semiótica de la que tenemos que descubrir los significados de sus signos y símbolos pues es ahí donde radica el verdadero conocimiento histórico el conocimiento histórico repito se construye a través de este proceso que no es tan automático ni tan sencillo era sencillo en el pasado porque se tomaba como una narración como una descripción de algo ahora el conocimiento histórico se ha vuelto mucho más complejo ¿no? paso aquí estas imágenes que son de documentos que uno suele utilizar en sus investigaciones este y bueno son en realidad abstracciones son datos son es información que nos puede decir mucho o puede decir nada ¿no? eso dependerá de cada uno de los uno en este caso no se alcanza a pensar desde acá pero es un mapa es un mapa de condivisiones eclesiásticas en el siglo XVIII es el obispado este de acá es el obispado de Guadalajara este es el obispado de Valladolid de Morelia el de México el de Puebla el de Oaxaca el de Casta Guatemala etc ¿no? este tipo de ustedes lo van a encontrar en los archivos y infinidad de mapas troques y todo eso ¿no? es una realidad abstracta abstracta más bien sintetizada que uno en cierto modo tiene que terminar haciendo estas construcciones que al mismo tiempo al hacer estas al transcribir estos documentos a versiones más contemporáneas más inteligibles más ordenadas también tendrá que acompañarlas de alguna explicación coherente ¿no? este es un salario son salarios de pagos a trabajadores de la Catedral de Guadalajara en el 1694 vienen los nombres no se alcanzan a ver pero los nombres son músicos el campanero etc y acá lo que les pagaban ¿no? así a simple vista lo que nos están diciendo ahí pues son simplemente que fulano de tal trabajó y ganó tanto ¿no? así a secas va a ir ¿no? entonces uno tiene que ser muy muy angucioso con esto y la primera pregunta que yo podría lanzar es ¿por qué hay una persona que gana 450 pesos que es el maestro de capilla que era una felizota en aquel entonces ¿no? y hay otro que gana 20 pesos 4 pesos 200 pesos ¿cuál es la diferencia? ¿qué funciones tenían? obviamente ¿no? cada uno de ellos ¿acredices de la gente se pagaban en el ramo de fábrica? ¿qué significa eso? ¿por qué no les pagan de otro ramo? ¿no? en fin una serie de cosas que podríamos nosotros cuestionar en este documento lo que está dicho ahí y lo que no está dicho ¿no? este también es un testamento es un inventario de los bienes que tenía un difunto que murió sin dejar el testamento entonces murió el testado entonces hace un reclamo de sus bienes etcétera etcétera y se ponen a los bienes aquí precios también ¿no? y a algunos que se les pone nada quedan en celos ¿no? como que decían esto no vale nada si te lo llevas o lo dejas da lo mismo pues ¿no? en fin son también algunas cosas que nosotros podemos estar cuestionando este otro documento también el pago de una deuda en el que en el afán de dejar en claro que si el hombre pagó la viuda un abono hasta le incluyeron también la la versión gráfica ¿no? que quede claro que si se le dieron pagos etcétera etcétera en el caso no cumplea obviamente pero bueno esto aquí estamos es interesante porque aparte que trae una descripción y trae un expediente mucho más extenso trae una cuestión ahí icónica pues ¿no? de imagen que nos puede decir mucho de la vestimenta del año etcétera etcétera pues tantas cosas ¿no? son termino con dos portadas esta es una portada de una colección de sones tradicionales que hizo Miguel Rios Toledano músico del siglo XIX estuvo trabajando desde los años 70 80 90 hasta después de la revolución esta colección la publicó de este modo y la misma colección cuando fue el aniversario de la de la independencia pues se le dedicó nada más y nada menos a un señor Virio Díaz entonces rehace una portada ¿sí? que obviamente es la misma colección de de sones tradicionales pero si comparamos unas y otras vemos intencionalidades diferentes ¿no? este el contenido musical es el mismo pero las portadas nos está hablando a lo mejor de un posicionamiento político pues no porque están impresas en momentos diferentes pero este tipo de cosas que estoy diciendo que las que acabo de decir no están allí por supuesto tengo que inferirlas tengo que interpretarlas y tengo que hacer más responsable de esa interpretación ¿no? y pues bueno eso es lo que yo quería comentarles en cuanto a la relación del historiador con sus cuentas muchas gracias bien muchas gracias bien ahora pasamos a una sesión de preguntas y respuestas si se han generado dudas es el momento de hacerlas para comenzar aquí con el momento que estoy que dijo a ver si escucha usted menciona que no nos dejemos llevar otros terceros acerca de los documentos que nosotros investigamos pero que sucede cuando nosotros tenemos emociones o tenemos ciertos intereses a la hora de investigar un documento por ejemplo la sesión con un personaje en particular digamos con Miguel Hidalgo que muchos consideran que no era parte que ha observado en la ley de México y otras investigaciones en el mundo cercano en ese caso usted que piensa si como muy buena pregunta porque ese es el tema de la objetividad su objetividad de la historia pues no y si siempre siempre si yo al final estuve sosteniendo bueno de los tipos al final estuve sosteniendo que la historia es una actividad semiótica de interpretación claro que está cargada de un fuerte peso subjetivo eso es muy complicado pues no porque incluso cuando uno elige su sistema de investigación también tiene que elegirlo desde ahí hay una carta subjetiva elijo lo que a mi me interese o lo que no me interese no pero aún así y que eso es necesario pues no es decir para que esa investigación la hagamos con esta pasión más no con una pasión que nos sella la verdad es que si se ha hecho historia con estos cédulos que tú dices hay mucha historia escrita así yo lo que les decía que uno debe ser inquisidor incluso también con los objetos de estudio o con los temas que nosotros en cierto modo querramos defender pues no yo francamente no me siento y no me he sentido historiador en defensa de algo no estoy diciendo que sería neutral digo elegí los temas de música porque soy músico y me apasiona la música y creo que a través de la música como producción cultural espiritual etcétera puedo explicar algo de la sociedad pasada a través de la creación musical pues no y ahí ya van muchas pasiones mías pero si yo me dejo llevar por eso a decir es que la música como creación espiritual es lo más grande que puede haber y no hay otra cosa que se la asemeje para explicar las sociedades pasadas bueno me estaría metiendo en un problema no simplemente por mi emocionamiento por la música este si es difícil un poquito eso de ser objetivo pero mi recomendación es que tengamos siempre presente que aun cuando vayamos a interpretar nuestro objeto de estudio lo que ayer le dejamos para investigar esa interpretación tiene que estar sustentada sustentada en un argumento sólido sólido y a veces por más que queramos defender algo es indefendible pues no a veces incluso en la escritura como está yo hace un momento se percibe mucho el apasionamiento de un historiador que habla más desde la pasión que desde la fundamentación o la argumentación eso es algo que tiene que estar incorporando siempre ese equilibrio ese equilibrio es verdad que a nosotros como historiadores nos delimitan nos delimitan las fuentes si es decir si no tengo fuentes para algo tengo que asumir si yo interpreto tal o igual cosa tengo que asumirlo y argumentarlo de una manera magistral en el caso que no tenga fuentes porque si bien se ha dicho que la historia tiene que escribirse con o sin fuentes en el caso de que no haya fuentes y yo me atreva a sostener cosas eso tal vez tiene sus costos después y se ha descubierto en muchos casos entonces un documento que se han inventado en la escritura pero si definitivamente tiene uno que estar luchando constantemente con esa pasión interna que todos tenemos y que existe en juego pues está presente no podemos ocultarla pero también estamos restringidos delimitados por es lo que nos dicen las fuentes pongo un ejemplo no quiero decir con esto que no podamos expresar la imaginación histórica de hecho el trabajo del historiador es ser imaginativo siempre Colin Wood un historiador también decía que efectivamente trabajamos con fuentes pero cuando no hay fuentes tenemos que imaginar cómo pudo haber hecho cómo pudo haber sucedido eso pero no es una imaginación suelta irracional pues no y pone el ejemplo del barco en el horizonte en el horizonte del marco cuando estamos en la playa tenemos un barco que allá a lo lejos va recorriendo y si cerramos los ojos por espacio de media hora que se yo y luego nos abrimos vamos a ver que el barco ya está más para acá ¿no? entonces él dice al momento que cerramos los ojos hagamos de cuenta que es cuando nos cuando no encontramos fuentes para explicar algo pero tenemos que asumir que este barco por ejemplo de aquí para llegar acá como no lo vi cuando estuvo aquí pero yo tengo que explicar un argumento imaginativo que debió haber pasado por allí debió haber estado en este punto central porque no lo vi claro es una imaginación lógica por supuesto es un razonamiento lógico ¿no? entonces con o sin fuentes uno tiene que construir esta argumentación sustentarla cuidado con la pasión pues no no hay que dejarla de hecho no lo dejamos pero no nos gane porque eso va al detrimento incluso de la propia historia que escribamos ¿no? ¿qué consejo nos darías para cuando se nos cierran las puertas ya sea en los archivos o de cualquier otro tipo de fuente? digo porque de acuerdo a mi propia experiencia me ha tocado hacer algunas investigaciones y he ido al archivo de Zaguay en los documentos y casi un rollo medio político ¿qué deberías en ese aspecto? si eso ya es un poco complicado y a veces puede resultar muy frustrante ¿no? pero hay salidas hay salidas ¿eh? lo que si me gustaría que tuvieran presente es que todas las localidades regularmente generan documentación en la localidad y fuera de ella ¿no? por poner un ejemplo Zaguayo debe haber tenido relaciones políticas económicas con Morelia definitivamente ¿no? este y habría siempre que que inferir en que otras otras áreas este podemos localizar sus documentos el ejemplo que yo ponía de lo de Zacatecas creo que eso también debe ser en un sentido a veces a veces incluso vamos a buscar documentos en un archivo en realidad no los hay pues ¿no? y lo que tengo que hacer en todo caso ¿no? buscar buscar con qué otras regiones lugares o personas tuvo relación esta localidad si es verdad que hay documentos que sabemos de antemano que solamente están allí y si no me dan acceso a ellos pues sí ahí sí es un punto complicado lo que te recomiendo en todo caso es que consultes por ejemplo los documentos o más bien las obras que se publicaron como colecciones de documentos hay veces que por ejemplo colecciones de documentos para la historia de Michoacán es probable que haya algunos documentos publicados ya con ese filtro pero bueno peor es no tener nada no sé recurrir también a otros medios como la prensa no sé qué periodo estés trabajando o quieras trabajar siglo XX siglo XIX también de eso depende porque por ejemplo los archivos eclesiásticos tenemos la idea equivocada de que solamente guarden información eclesiástica eso es un error los documentos eclesiásticos acuérdense sobre todo los de la etapa novespana la iglesia cumplió una función también no solamente de administración de las almas espirituales sino también administración económica los diezmos y todo eso administrado muchas haciendas entonces también hay mucha información de carácter económico los censos estaban a cargo de la iglesia entonces a lo mejor ampliar este panorama o esta visión que tenemos de los archivos y sí definitivamente si alguno no lo cierra hay una herramienta que ahora hay que aprovechar que eso es la virtualidad eso sí afortunadamente nos ha abierto muchas puertas que en otro lado se nos han cerrado comentario duda aprovechen porque ya se va y ya ¿está bien? bueno si ya no hay más dudas entonces procedemos a entregarles la circunstancia de la participación maestro Cristóbal que dice más o menos así la universidad de la Ciénaga que está en el Chocano en campo otorga la presente constancia a maestro Cristóbal Durán Munkara por haber participado como ponente con el tema historiador el historiador de sus fuentes es una relación en dos sentidos es una entrega y le damos un fuerte aplauso y también quiero dar un pequeño obsequio muy fuerte de la universidad de su papete James me encanta la pizza y pues les agradecemos su asistencia y esperamos en la siguiente sesión verlos aquí muchas gracias gracias